¿Es su hija? Así es, es muy hermosa. ¿Tiene su sonrisa? ¿Cómo se llama? Daphne. Señorita Daphne. La niña que apareció por Daphne de novia. Me pregunto, ¿cómo nos subimos de ti en tantos años? Tiene lindos ojos, ¿no lo crees? Hermosos. No me lo creo. Ahora resulta que tengo una sobrina. Increíble. Y ahora yo soy tía. Todo gracias a Pineda. Así es. Tía. Pedí. Toma. Hola. Hola. Estoy en casa. No puedo. Lamentablemente tenemos un problema en casa. No, 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 no es importante. ¿Mañana? Bueno, sí. Esos no eran los planes. Bien, bien, de acuerdo. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias. Ahora voy a bajar un momento Está bien Buenas noches